Música Respetada comunidad universitaria, para mi es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Fernando Guzmán Cruz, soy economista con 15 años de experiencia en labores administrativas y 15 años en docencia. Tengo posgrados en administración y en banca y finanzas. Mis propuestas de gobierno están enfocadas en la adaptación de la universidad a las nuevas realidades del país. Para eso necesariamente tenemos que entrar en el proceso de acreditación institucional. También la acreditación de los programas y la flexibilización de los currículos. Mi segunda propuesta es el mejoramiento de la actividad académica a través de la adaptación de la universidad a las nuevas realidades que van a surgir del post-conflicto. Una tercera propuesta tiene que ver con el mejoramiento de aulas y el mejoramiento de instalaciones a través de un manejo gerencial del presupuesto y del gasto. Una cuarta propuesta es el mejoramiento de las relaciones con los trabajadores, los docentes y los diferentes sindicatos. Para ello estoy proponiendo mesas de concertación y la creación de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. Y por último mi propuesta va dirigida al proyecto de Valmaría. La idea es que Valmaría sea manejada por una gerencia externa, ya que la universidad en su labor misional no está capacitada para conducir un proceso de la construcción de sus instalaciones. Por último, en cuanto a la propuesta que hace la ministra de Educación Nacional con respecto a la formación de educadores, me parece que es pertinente. Los educadores deben tener un currículo más flexible, su formación debe ser más integral y por eso se requiere de pasar de cuatro a cinco años en la educación, lo cual va a requerir de un mayor presupuesto. También la incorporación de tecnologías de la información y el montaje de prácticas pedagógicas a partir del tercer semestre y no como se hace actualmente en el último año. Entonces me parece que es muy pertinente la propuesta del Ministerio de Educación y eso va en concordancia con la propuesta mía de la adaptación de la universidad a las nuevas realidades del país. Muchas gracias. ¡Gracias!